Para empezar a cantarle, dos tragos quiero tomarme, poco a poco iré relatando Lo que pasó allá en Guerrero, murió un hombre del terrero, Víctor García era su nombre Año del noventa y nueve se nos fue un gallazo, de veras que duele Sola quedó su familia, quizás se llegue ese día, de ajustar cuentas con alguien Ahora sus hijos crecieron, se hicieron hombres derechos, cuatro mentes diferentes Pero viendo el lado bueno, no son de problemas, cumplen sus deberes Cumpliendo los quince años, Yuri ya estaba cruzando a los Estados Unidos Enseguida sus hermanos, poco a poco batallando, van buscando su destino Aunque tropezaron duros, siguen pa' delante, siguen bien macizos En México esta María, esa linda viejecita, que a todos sacó adelante Sus hijos siempre agradece, lo tienen siempre presente, no tendrán como pagarle Ella reza día con día y le pide a Diosito que nada les pase Porque no todo es tristeza, hay que alzar bien la cabeza Y recordar a ese viejo, les dio buenas enseñanzas, ejemplos y buena crianza Don Víctor ya está en el cielo, su padre día y a los guía Limpia su camino, saben que los cuida Iván le dice al cachorro, tómele que no está solo Hoy de lejos nos acompañan, vengase compa veneno La bucana estoy abriendo, y la noche es muy larga Hay que recordar los tiempos, los buenos momentos Mi padre está oyendo